y un de veloster premium, llantas 18 techo panorámico completo, luces LED, LED frontal atrás, luces LED techo panorámico completo anda con la amiguita, yo la vi, somos tres venga, te tengo los de tu boca que te va a gu... ชaur itsON ah , di es Mike king Sólo lo que hizo es肉 Ella tiene claro que me deja loco, pero sabe que yo la conoz. Anda muy bacano con las pacas, me amo nitido. Si usted se ponga a puto, tú sabes que yo lo aniquilo. Quiero verte en cuatro pa' sacar que todo es líquido. Ítete la ropa, te pones loca cuando tú te tocas. Tú sabes la que sabe tu boca, así que mami tranquila. Tienes tu pagado, tú vacilas. Anda muy bien y no hacemos filas. Este es que tengo un bella peor. Le baja un mordeo al que nos mire feo. Tú eres mi bella.